Yo creo que a raíz de la pandemia, muchas cosas en el planeta han cambiado, y entre esas, esto, porque nos ha tocado resolver, nos tocó resolver, o sea, si yo estaba aquí en Cerrado en mi casa, en pandemia, necesitaba generar ingresos, y de pronto me aparecen. Aprendieron a la fuerza a ser ingenieros de sonido, mezcladores, mezcladores, grábate tú solito, y con errores, y todos estuvimos aprendiendo. Entonces fíjate tú que el tema ha sido, yo creo que no todo es malo, yo creo que muchas personas aprendimos de estas situaciones, digamos de las pruebas que nos han fallado la vida, que la pandemia y otras tantas cosas que vienen por el camino, entonces eso se hace así, y funciona. Músicos, mira yo le he grabado alguna vez un bajo a Milton Salcedo, desde acá, desde este lugar, desde este recinto, y Milton ya ha grabado pianos a mí, actualmente, entonces somos una fraternidad, gracias a Dios, y así funcionamos. Gana, gana, se colabora, funciona la cosa. Entonces sí, eso te puede contar, a grandes rasgos, no le tienes que sentir mucho. No, vamos a ir ya cerrando, porque no hemos hablado de una orquesta en la cual actualmente elaboramos, Los Ocho de Colombia. Bueno, cuéntenos, hace arreglos allí, dirige, ¿cómo ha sido esto con Los Ocho de Colombia? ¿Cómo se hacen los arreglos aquí? Los Luis Eduardo Peñuela le dicen, o lo concertan, vamos a grabar, no sé, un merengue, una raspita, una cumbia, ¿cómo ha sido este proceso con Los Ocho de Colombia? Bueno, lo primero es que he tenido el privilegio de trabajar al lado de este señor Luis Eduardo Peñuela, quien se ha convertido en una persona de mis afectos, porque me ha abierto su corazón y su confianza a mi trabajo y a mi amistad. Y bueno, todos sabemos que el trabajo no es tan fácil como antes, pero la orquesta de Los Ocho de Colombia sigue, sigue viva, sigue vigente y estamos ahí, en la guerra, grabando, tratando de incursionar con nuevos proyectos, con nuevos sonidos, respetando las raíces de la orquesta. Y de esa manera, pues, Lucho Peñuela me ha confiado que le haga adaptaciones, versiones de canciones. Seguimos ahí, tratando de que estemos sonando en redes, en radio, y que también la orquesta en vivo se mantenga con ese sonido original, pero pues, digamos, con ciertos tipsitos que también nos aproximen a la actualidad, ¿verdad? Entonces, bueno, tú formas parte de ese tiempo, Manuel, y estamos en eso. Ha hecho aquí algunas grabaciones y ahí seguimos y apostamos a continuar con la música tropical. Este es un patrimonio del país y no se debe acabar. A pesar de los embates y de las dificultades económicas que pasamos todo, esto es un fenómeno a nivel casi que mundial, la crisis económica. Y bueno, los músicos ya prácticamente las orquestas se tocan a mitad de año, de junio para allá para adelante, pero al principio los primeros años de los meses son duros para las orquestas. Así es. Pero bueno, igual cada músico tiene... Bueno, se dedican, nos dedicamos a unos a la pedagogía, el otro a la producción, en fin, pero siempre nos somos recursivos. Así es. Hay un proyecto que a ustedes lo conocen como Donga. Háblenos un poco de ese proyecto. Bueno, Donga es una big band que precisamente nació en pandemia. Es una orquesta con la que yo dije, caramba, yo quiero desahogarme porque tenía muchos arreglos guardados que no había podido materializar, grabar, poner a sonar a nombre propio. Y decidí en pandemia llamar a unos colegas, amigos, y ellos, digamos que fueron mis cómplices y grabamos una canción, después otra, y ya vamos avanzando. Y esto se convirtió en un proyecto que quiero finalizar, culminar y lanzar, lanzar al mundo pasa lo que pasa. Es un proyecto en el que estoy haciendo homenaje a compositores colombianos y homenaje también a proyectos dentro de la música tropical que han sido, bueno, emblemáticos. Precisamente yo te tenía aquí guardado algo que te quiero compartir, pero ahí ya hemos hecho homenaje al maestro Pacho Galán, al maestro Alfredo Gutiérrez. Sí, sí, sí. Y quiero combinarlo y Donga, Dongalindo. Sí, sí, sí. Así lo puse. Hay gente que dice, oye, ese nombre es africano, ¿a quién se lo roba? Sí, no, no, yo soy Dongalindo. Entonces, Donga. Bueno, al menos tengo, ¿cómo se llama eso? Un poquito de identidad con él. Eso, a propósito de eso, si alguien en el país, en Bogotá, en Colombia, en el mundo, quiere hacer un contacto con usted para encargarle, no sé, algún arreglo, alguna producción, usted tiene algún correo donde lo puedan conectar. Claro que sí, bueno, en mis redes sociales, Instagram, aparezco, arroba Galindo 4601. Instagram, repito, arroba, sí, arroba Galindo 4601. En Facebook aparezco con mi nombre completo, que es larguito, Luis Ernesto Galindo Turginho. Y bueno, en mi correo es, también mi apellido Galindo, Galindo Records, como grabaciones en inglés, R-S-O-R-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D algo como se graba si el sonido digital es mejor que el análogo en fin eso siempre ha habido discusiones de eso pero todavía lo vigente es grabar digitalmente el disco duro es lo que está si es lo que tenemos a la mano si obvio que yo anheló volver a grabar claro pero análogo como la época de pero eso es muy costoso y muy pocas personas muy pocos estudios tienen esa tecnología ya bueno ya para ir cerrando y aprovechando qué pasa con las producciones musicales ahora mucha gente se pregunta hoy los músicos bueno una producción vamos a hacer eso realizó una producción de 10 obras 10 temas anterior hace 20 años atrás uno hablaba todavía decidí hace 40 años hablaba de long play pero resulta que ahora la música cómo se distribuye o sea la música es y no es o sea ya el cd ya prácticamente salió del mercado entonces cuál es la tendencia o sea un músico ahora cómo se se promueve si es por las redes sociales o sea si es por spotify cómo es eso cómo se está manejando la música ahora bueno yo no soy la especialista en el tema pero de lo que sé y veo es que nos toca movernos a través de las redes sociales otra vez tenemos nos tenemos que ir por las nubes y lanzar nuestros proyectos a hacer los vídeos de la mejor manera posible ahora la inversión hay que hacerla es a nivel de redes sociales para promover lo que hacemos para que llegue a más gente y y bueno si contamos con un poquito más de suerte que si subimos una canción a una plataforma y tenemos las asesoría correcta y la maquinaria para que nos ayude a poner un tema sonar pues algún tipo de regalía por ahí llegar que realmente no es tan considerable lo veo desde mi punto de vista no es para soñar ni para ilusionarse con eso pero si lo veo más como que mi proyecto sea visible eso y llega mucha gente y tal vez las visitas en las redes nos ayude en algún momento a pegar un palo de un hit y que esos millones o meses o millones de visitas nos den claro generan trabajo lo que llaman actualmente la monetización ajá y bueno también pues que si mi proyecto se conoce y alguien quiere que yo vaya a tocar a un festival de salsa a un festival de música en latinoamérica o en europa a donde sea pues lo pueda mostrar y sea visible no yo lo siento así ahora disqueras claro que existen y con la maquinaria con el dinero pero esas disqueras están para empujar un pequeño porcentaje de artistas a nivel mundial a los cuales les invierten una millonada en producción en vídeos y a los cuales también le tienen que ganar esa millonada pero digamos que hoy en día esos artistas son más bien contados yo creo que hoy en día un emergente que esté empezando a alguien entonces la recomendación es haga su producto promuevalo por las redes bueno redes yo sé instagram tiktok youtube facebook etc etc y bueno buscar un y las personas eso eso así claro plataformas todo eso o sea que ya ya la producción o sea un músico o un producto o una agrupación hace el producto y bueno pues no es como antes que yo voy a vender tantos y listo eso ya es muy difícil complejo bueno master agradeciéndole mucho vamos a cerrar como con unas reflexiones usted como el panorama la música en colombia los músicos para donde vamos o sea esto las orquestas van a desaparecer o cual es como digamos a manera de que le diría usted por ejemplo que mensaje le diría a las nuevas generaciones o a los colegas a donde vamos o sea porque hay desunión en los músicos porque pega más está más pegado el vallenato que las orquestas que está pasando en colombia porque las orquestas han bajado si es que no hay originalidad como hace cuarenta y pico años que bueno la orquesta de música tropical siempre ha habido en colombia bueno en el caribe pues ni se hable de yo arroyo y hasta checo a costa todavía vigente mocaná aquí en bogotá pues están los alfa 8 los 8 de colombia los tupamaros pero las orquestas también esto lo digo pues con todo respeto pero es como también una autocrítica y una reflexión para decir oiga las orquestas estamos unidas como digamos como un gremio como están lo que más se consume y lo que se vende en colombia ahora en la música de acordeón vallenato el valor no vallenato ese de escalona sino el chancleteo eso que llaman ahora y la nueva ola vende 20 por cobran bueno yo hace poco la muerte con de omar geles supimos las tarifas es increíble un artista cobran más de no sé estoy hablando una millonada hay artistas silvestre dangó se va a lujo de 800 millones de carlos vives mil millones en fin una millonada mientras que las orquestas pues tienen un promedio de no sé 20 millones 30 millones o tal vez menos que ha pasado o sea con las orquestas yo hablo de orquestas tropicales o que estas que en un baile o en una tarima en un municipio no sé pues tocan el repertorio de merengue y salsa pero ya también han desaparecido las orquestas de la alza la identidad de la música colombiana también que ha pasado con no sé si me ha hecho entender con todo esto sí bueno la verdad es un tema tan complejo de comprender manuel que yo no sabría realmente como definir cuál es la cómo te puedo decir lo que el fenómeno que nos ha venido ocurriendo como orquestas como músicos de orquestas pero yo te podría decir tocar dos puntos primero que los músicos o sea la mano de obra no somos unidos nunca no nunca hemos sido unidos y para acabar de completar sí siempre hemos tenido como la constante de pisarnos la manera así es una manera muy coloquial de decirlo sí sí y es que no 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 somos solidarios a través de la historia a través de la historia sí y hemos hemos enterrado colegas que se han muerto en la inopia por muchas circunstancias entonces no no hemos tenido como el valor de ser unidos bajarnos de la nube y ser más unidos y más solidarios y lamentablemente pues en esto hay tanto músicos mano de obra como dueños de grupos los directores los empresarios los que ponen el dinero que pues se aprovechan de eso y la culpa ni siquiera es de ellos ellos se dan cuenta que el terreno está abonado el terreno digamos el abono es la desunión la falta de solidaridad el que va por menos dinero a ganarse un evento porque el otro el otro cobra tres pesos yo cobro dos y yo me lo gano entonces en lugar de decir quedémonos quietos seamos unidos y todos cobremos tres pesos eso no ocurre en Colombia ha habido cualquier intento de sindicatos de agremiaciones ahorita mismo entran leyes al congreso si las aprueban pero siempre aparecen los dos o tres vivarachos que se agarran de ahí para ganarse la platica y los demás seguimos desunidos seguimos peleando eso es algo que yo considero que debería existir eso es algo que van asentir y eso es algo que tendrían que consistir esto es algo que van a esp także